El peor momento de su guerra con Morena Mucho orgullo, en el peor momento de su guerra con Morena, Jorge Rial recibió una gran noticia Jorge Rial recibió una noticia que lo llena de orgullo en medio de la amargura generada por su enfrentamiento con su hija, Morena, por el que no le estaría pasando nada bien En Instagram, compartió la novedad, que tiene que ver con intrusos, con sus seguidores Mira al final de la nota Jorge Rial no está pasando su mejor momento ya que está en una feroz guerra con su hija Morena Que reveló en los últimos días que incluso se cortó las venas por la situación de tensión que está viviendo en pleno enfrentamiento con el conductor de intrusos Que por otro lado, cargó en contra de la familia del novio de su hija, Facundo Ambrosioni Por supuesto que a pesar de las malas jugadas que está atravesando, hay espacio para la alegría Y así lo dejó en claro en su cuenta de Instagram con una novedad que, además, de alguna forma es una retribución por el aporte al feminismo que hizo el conductor de América Televisión Que desde hace algún tiempo se muestra a favor de las demandas de las mujeres Mucho orgullo que un artista como Arroba Dani John Bajumpi haya elegido la nota de Arroba hasta Bimbo en Arroba intrusos sobre feminismo para crear esta maravilla Recortó letra por letra para armar esta obra de arte Se expuso hasta hoy en Arroba Arroba fundación por Arroba H galería y ya fue adquirida por un coleccionista Se llama Bimbo en intrusos A veces las historias que comienzan en la tele tienen final feliz A veces las historias que comienzan en la tele tienen final feliz Almohadilla Arteba Almohadilla Arteba 2018 Almohadilla Arte Almohadilla Feminismo Anunció el conductor en Instagram Genial Jorge Un orgullo para Arroba Intrusos Oficial Mucha alegría a los que seguimos el programa Lo felicito a uno usuario Jorge que bueno y una alegría para los que seguimos a Intrusos Como agregó otra punto que genialidad cuando la creatividad encuentra con la oportunidad Arroba Real Fue otro de los comentarios que recibió ¡Fue otro de los que seguimos! ¡Pues dos Universitamos compré noticias! ¡Jeve todo lo dig專 en el programa de la leche! Más la producers han sido a matter de Startup en Instagram! ¡En un pto vaso!